Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Si estás aquí es porque puede que encuentres algún mensaje que te pueda ayudar. Bueno, vamos a comenzar tu lectura. Primero vamos a ver para las personas que estáis en una relación de pareja y vamos a ver tema laboral tema economía y tema sentimental tema laboral da un poquito tiempo el tiempo para que las cosas se reorganicen, para que las cosas se reajusten porque ahora mismo estás con dolor, con malestar. Las cosas no están bien en el terreno laboral pero te van a llegar comunicaciones, te vas a comunicar con gente, te vas a comunicar con personas que son confiables y que te van a ayudar a salir de este sitio donde te encuentras. Pero hay que dar un poquito de tiempo que las cosas empiecen a fluir, que las cosas empiecen a ponerse en movimiento porque tú puede que hayas tenido conversaciones con otras personas para hacer otras cosas diferentes porque quieras hacer otras cosas distintas y eso tiene su tiempo, eso se lleva su tiempo. Pero en estos momentos estás mal, estás mal, no estás nada bien y estás preocupado, preocupado por tu tema laboral. Pero deja las cosas que fluyan y el tiempo va a poner las cosas en su sitio y todo lo que necesitas te va a ir llegando. En el tema económico no va a haber muchos cambios, no va a haber muchos cambios. Tienes que mirar el dinero con lupa, los gastos con lupa y controlar muchísimo no endeudarte. Vas a hacer alguna alianza, vas a hacer algún compromiso, vas a hacer algún compromiso, vas a hacer o vas a cerrar alguna colaboración con alguna persona o puede que quieras juntarte con alguien para hacer un nuevo negocio. Pero tienes que mirarlo todo con lupa, documentos, dinero, todo detenidamente. Detenidamente tienes que mirarlo todo. Bueno, y ahora tema sentimental. Eres una persona fuerte, eres una persona que tiene mucha fortaleza, pero estás ahora mismo transitando un camino complicado. Un camino donde hay muchas dificultades, donde hay problemas, donde hay muchos obstáculos. Muchos obstáculos, muchísimos. Digamos que también te encuentras como en un pozo sin fondo donde no estás viendo ahora mismo la luz. Pero siempre que se transita por un túnel, siempre hay luz al final del túnel. Va a haber un cambio. Un cambio. Un cambio en tu relación sentimental. Tú es que estás como mirando para otros sitios. Es como que esta relación no la ves clara, no la ves que avance, no la ves que puedas llegar a ningún sitio. Pero por los obstáculos que hay, por los obstáculos que hay, por los obstáculos que hay, por las contrariedades que hay, por los problemas que hay. Estás saturado, saturada de problemas. Es como vas a decir, hasta aquí, hasta aquí tiro la toalla. Para muchos es un final. Para otros puede que sea una nueva reconducción, una redirección de la relación. Puede que tomes las riendas tú de esta relación e intentes enderezar un poco esta relación y puede que haya un nuevo comenzar en esta relación. Pero por regla general hay un desgaste. Tú tienes un desgaste. Tú ya es como que estás mirando otras posibilidades, miras para otro sitio. Incluso si te pasa por la cabeza, bueno, pues conocer personas nuevas, diferentes y tener una vida completamente diferente y quitarte, digamos, de tanto obstáculo y de tanto tropiezo como estás teniendo en esta relación. Y para muchos vais a poner fin a esta relación. Bueno, y ahora vamos a ver para las personas que no tenéis una relación de pareja. Igualmente, vamos a empezar viendo el tema trabajo, el tema economía y el tema sentimental. Tema trabajo. Muchos obstáculos. Montones de problemas, pero montones de problemas, pero además con la gente con la que estás trabajando, con la que colaboras, muchos problemas. La gente está dando muchos problemas porque hay envidia, hay mentira, hay traición. Gente con una lengua envenenada que le da las vueltas a las cosas, así que mucho cuidado en el terreno donde pisas, cómo te mueves, lo que hablas, lo que dices, lo que comentas. Mucho cuidado con eso porque tienes un camino complicado. Hay muchos obstáculos, muchos problemas, muchos problemas en el trabajo o en tu negocio con las personas que tienes trabajando contigo. Te dan las vueltas, te engañan, te mienten, porque también esto nos habla de personas que tenéis un negocio y que tenéis gente trabajando con vosotros. Y esta gente son como unas víboras, o sea, te dan las vueltas. Te dan las vueltas por detrás y te engañan y te hacen la vida muy complicada. Terreno económico. El terreno económico no te va a faltar el dinero. Estás asentado económicamente, estás asentado, pero hay muchas contrariedades, hay muchos momentos oscuros que tienes que estar ahí, ahí, con esas complicaciones. Pero bueno, esto es transitorio, el tema económico es transitorio. Si ahora mismo estás pasando por un momento de más estrechez económica, esto va a pasar rápido. Esto va a pasar rápido y se van a presentar nuevas opciones que vas a tener que valorar, que vas a tener que sopesar, que vas a tener que analizar, nuevas opciones. Pero, por regla general, vas a estar muy asentado, muy asentado en el terreno económico. En el futuro va a ser una economía buena y abundante, buena y abundante la que vas a tener. Tema sentimental. Bueno, vas a tener varias opciones, vas a tener que elegir entre varias opciones, pero te vienen momentos, momentos de triunfo, momentos de estar bien, de estar bien. Nuevas conexiones. Vas a conocer a una persona, vas a tener una nueva conexión con una persona, pero ten cuidado con esa nueva persona que llega. Porque puede que no sea lo que tú crees en un principio que es, por eso vas a tener que tomar decisiones, porque vas a tener como varias opciones. Una de estas personas que vas a conocer, que vas a tener contacto inmediato o que estás teniendo en estos momentos, ya, comunicación, no es la persona apropiada. No es la persona indicada. No, 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 no lo es. En estos momentos no lo es. Vas a sufrir desengaño, decepción, dolor, no lo es. Tienes que dejar que transcurra el tiempo. Tienes que dejar que pase el tiempo, porque esto que se presenta ahora, en estos momentos, no es bueno para ti de ninguna de las maneras. No es bueno. Pero, deja que las cosas fluyan. Deja, 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 no tengas prisa, no tengas prisa, deja, porque te llegará el triunfo y te llegará una relación, ¿eh? Una relación que se va a consolidar, que se va a consolidar. Pero, lo que te está llegando o lo que estás conociendo ahora en estos momentos, no es para ti. Así que, no te aferres, cuidado con las emociones y los sentimientos que luego se pasan muy mal. Bueno, y ahora vamos a quedarnos con este oráculo de los ángeles de la Atlántida. Es un maravilloso oráculo que nos va a dar un mensaje. Y vamos a pedirle a todos nuestros seres de luz que nos acompañan en este momento, que nos den un mensaje de claridad y de luz, para que tus dudas puedan verse resueltas. Bueno, pues aquí tenemos el mensaje del arcángel Gabriel. Este mensaje nos dice, equilibrio. Gabriel quiere que sepas que has estado atareado, atareada. Y que desea que te centres más, que tomes conciencia de acciones pasadas que se han dado, porque tu proceso vital había perdido su equilibrio. Cuando nuestra fuerza yin, yang, dualista, pierde su equilibrio, nuestra energía desciende. Gabriel te pide que crees armonía, cediendo a la meditación y a la quietud, de modo que los mensajeros divinos puedan librarte de tus cargas. Fíjate en la inteligencia maravillosamente integrada del arte de Leonardo da Vinci. Y sentirás como surge un estado completamente diferente. Maravilloso este mensaje de Gabriel para ti. Espero que este mensaje te haya aportado luz y claridad para esas dudas que puedas tener en estos momentos. No te olvides suscribirte a mi canal porque me ayudas a seguir creando más contenido. Te deseo de todo corazón un feliz día.